La Tierra Borinquena No quiero que en el futuro me sigo yo de la pena No quiero que en el futuro me sigo yo de la pena El camino se hace largo, muy duro a la travesía Yo veo en Catallenona a la gente cada día Yo veo a los tiburones que están buscando comida Santo Domingo es bendito, nunca yo me iré de a ti Santo Domingo es bendito, nunca yo me iré de a ti Sembramos todos los frutos, cántanos, papá y maíz También sembramos la yuca y también que la batata Santo Domingo es bendito, aquí Dios se acuesta y duerme Nunca hemos sido ospados, trabajan hasta los nenes Nunca hemos sido ospados, trabajan hasta los nenes El camino se hace largo, muy duro a la travesía El camino se hace largo, muy duro a la travesía Yo veo el canal de Mona, habla gente cada día Yo veo el canal de Mona, habla gente cada día Yo veo a los tiburones que están buscando comida Yo veo a los tiburones que están buscando comida Por la mañana y las tardes, las calles siempre están llenas Por la mañana y las tardes, las calles siempre están llenas Se han trabado y de tarde a la madriquera La mañana se han trabado De tarde a la madriquera La mañana se han trabado De tarde a la madriquera Santo Domingo es bendito, chico Que cosa más buena Santo Domingo es bendito, chico Que cosa más buena Y para que yo me voy de aquí en Caramba Mientras se venda, plátano, papa, maíz, luca, patata Todos los frutos Y para que me voy de aquí Si tanto Domingo es bendito Adiós, ya cuesta y cuesta Dale, dale, dale Cosa, dale Nunca marcha de indio hacia tierra borrisqueña Nunca marcha de indio hacia tierra borrisqueña No quiero que en el futuro mis hijos lloren la pena No quiero que en el futuro mis hijos lloren la pena Santo Domingo es bendito, aquí Dios se acuesta y duerme Santo Domingo es bendito, aquí Dios se acuesta y duerme Nunca hemos sido pago, trabajan hasta los nenes Nunca hemos sido pago, trabajan hasta los nenes El camino se hace largo, muy dura la travesía El camino se hace largo, muy dura la travesía Yo veo el canal de Dona, a la gente cada día Yo veo a los tiburones, están buscando comida Yo veo a los tiburones, están comiendo comida La mañana y las tardes, la calle siempre tan llena De la mañana hacia el trabajo, y de la tarde a la madriera De tarde a la madriera Con la mañana el trabajo y el tarde a la panquera Santo Domingo es bendito, aquí Dios se acuesta y duerme Nunca hemos sido vagos, trabajan hasta los nenes Nunca hemos sido vagos, trabajan hasta los nenes Santo Domingo es bendito, aquí Dios se acuesta y duerme Nunca hemos sido vagos, trabajan hasta los nenes Santo Domingo es bendito, chico, que cosa más buena Santo Domingo es bendito, chico, que cosa más buena